La alegría inundó el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero con la llegada del primer cardenal del Salvador. Estoy contento de volver a la patria, traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza, de gozo y de paz. Que el Señor nos bendiga y nos permita trabajar por ese mundo nuevo que tanto hemos soñado y que ahora puede ser posible si todos nos lo proponemos. Dios quiere, usted llevaron buenas noticias al país, hoy toca que continúen esas noticias y en los hechos. Hay mucha esperanza, hay mucha ilusión, hay mucha energía que se ha despertado y desatado, que sea el motor que nos conduzca a lo que tanto deseamos, un país en paz, solidario, justo, fraterno. El Papa está muy cerca de nosotros. Cuando estuve con él en el momento en que me impuso el capelo, el Papa estaba muy emocionado. Ustedes lo vieron por la televisión. El cardenal Rosa Chávez fue recibido por autoridades eclesiásticas y el presidente Salvador Sánchez Serén, quien le dio la bienvenida y se sumó al júbilo del pueblo salvadoreño. Ya estuve con el señor presidente, lo saludé, muy amablemente vino a acogerme, también el señor Núcio, los hijos del país. Somos una sola familia, un futuro igual para todos, que de veras lo soñemos y lo construyamos. Vengo con muchas ilusiones, también con muchas esperanzas y también con tareas, que ya iremos detallando próximamente ante todos ustedes, pero por ahora basta con decirles que el país puede cambiar y debe cambiar. Si todos nos proponemos, Dios hará su parte. ¿Usted se quiere? ¿Los temas de prioridad, don señor? Por supuesto la paz, la violencia, la familia, la democracia auténtica, los migrantes, los pobres, los que sufren, los marginados, eso es lo que está en la agenda, del papi está en la agenda mía. El cardenal se refirió a la beatificación de Monseñor Romero y explicó que el proceso va bien al ritmo que tiene que ir. El cardenal Rosa Chávez se mostró contento al regresar a su país y declaró que El Salvador está resucitando hacia la esperanza en contactos que tuvo con la gente en el transcurso de su recorrido hasta la Catedral de El Salvador.